¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Ahí están los turanteros! ¡Ahí están los turanteros! ¡El Chuto de Gente! ¡La Sicarina! ¡La Jaujina! ¡El Semillero! ¡El Semillero Chupito! ¡Que también van a estar con la fiesta del 20 de julio! ¡La Jaujina bonita! ¡La chica soltera suplicó! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Esa es! Decías quédeme con calidades Como unas mentiras sin falsedades Besabas mis labios y hasta hay un rambón Tirándote la paz Decías quédeme con calidades Como unas mentiras sin falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas ¡Mentiras! ¡Échale! Nunca valoraste mi amor A pesar que te enflegué toquillita en mi alma Ahora llorarás por tus mentiras y traiciones ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Eh! ¡Vamos! Decías que tú me querías ¡Pero! ¡Cómo! ¡Gracias! 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 Recordarás, sin embargo, los besos que yo me grababa mentirosa y fingida y mujeres hasta la muerte ¡Gracias!